Esta noche es una noche muy especial para toda la familia pobre. Cada uno de ustedes, y también nosotros, como vivieron las niñas, formamos parte de esta gran familia que está cumpliendo 60 años. Cada uno de ustedes es una página viviente de esta historia. Esta historia es una historia de gracias porque el Señor ha estado siempre presente entre nosotros y nosotras y nos ha permitido llegar hasta este momento. 60 años supone una o dos generaciones. Y ya por el modelo de ley hay familias que van ya por la tercera generación, puesto que tenemos ya nietos de los que fueron primeros alumnos. Entonces, agradecemos, después de agradecer al Señor, a todos y cada una de las personas que desde diferentes ángulos, desde diferentes medios, desde diferentes posiciones, han colaborado para que hoy nosotras podamos conmemorar un aniversario tan significativo. Es un reto para las generaciones jóvenes de seguir propagando los valores y los principios que hemos intentado transmitirles a ustedes y que ustedes a su vez han intentado conservarlos y transmitirlos a sus hijos, a sus alumnos, a sus pacientes, a sus clientes, a sus relacionados, porque entre ustedes hay personas de todas las profesiones, todos los oficios y de todas las ocupaciones. Y es un gran reto para nosotros y nosotras, adultos, formadores, para no cejar, para no perder el entusiasmo. Ustedes hacen posible que en nosotros renazca el deseo de ser maestros y maestras. Y siempre los veremos así. Ustedes serán siempre nuestros alumnos y nosotros y nosotras seremos siempre sus maestros. Que disfruten de este feliz encuentro que no será el único. Esto ya, como le dijo la profesora Ania, la profesora, la vieja costumbre. Como dijo Ania, esto es el inicio ya de un proceso de encuentros formales periódicos que vamos a seguir engrandeciendo con las jóvenes generaciones que van saliendo de nuestro colegio. Una vez más, gracias al Señor y gracias a cada uno de ustedes y a los ausentes que ustedes se encargarán de transmitirles que no han podido acompañarnos físicamente esta noche. Que disfrutemos al máximo de esta gran noche. ¡Gracias!